Amigo, querido, gigante, chiquito, a tu amor Como te quiero, hijo mío, mirame siempre a los ojos, cuando en tus ojos me miro Amigo, querido, travieso, bandido, yo soñé que era mi sueño, hijo mío Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender Ayúdame a pintarte un mundo de un amor profundo Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza Ayúdame Amigo, querido, tan tierno, bandido, tan feliz De que seamos amigos Lleganme siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre, a entender Ayúdame a pintarte un mundo de un amor profundo Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza Ayúdame Amigo, querido, tan tierno, bandido, 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 tan tierno, band Amigo, querido, gigante, chiquito Cuanto amor, como te quiero hijo mío Mirame siempre a los ojos, en tus ojos me miro Amigo